Hola amores, hoy vamos a hablar de qué tal me va en el amor La verdad es que me iría mejor en la lotería si comprar un boleto Pero ahí la llevo, creo que mi corazón está sanando y va a sanar un poco a poco Ay que nice, que bonita blusa, que bonita blusa Si no me chuleo yo, ¿quién me va a chulear amores? Es que guarden silencio bebés, guarden silencio Porque es mi momento de chulearme, es mi momento de sentirme bella, guapa, sencilla, hermosa, preciosa Ya, ya me voy a los extremos, ya me voy a los extremos, perdón amores Pues qué tal me va en el amor, la verdad es que me va mejor en, no sé, en las redes sociales Creo que me va un poco mejor que en el amor El amor, el amor no deja de ser La verdad es que a veces hay días en los cuales yo digo Yo no nací para amar, nadie nació para mí Así es eso, no sé, el amor es una cosa maravillosa Es una cosa bonita, pero yo creo que Qué raro en la vida encontrar gente que realmente Ay, por cierto, ahorita que me acuerdo, miren, ya pasé de una cosa a otra Veo un comentario de una persona que ya me tiene hasta aquí, amores De verdad ya me tienes aquí Yo sé que no debería de ser este video Pero todo el tiempo anda diciendo cosas de mi persona Ay, no, que me utilizan, que nada más juegan con ya saben qué Ay, niño, señor, viejillo Yo nunca hago esto, o sea, yo jamás he tenido novio Y me han tocado de maneras Como usted se lo cree De verdad que qué asco de mentalidad Trae alguna gente de que Piensan que yo cuando tengo novio Hago cosas que no son de Dios Yo no hago eso cuando traigo novio Yo no hago eso, eso es el diablo Y yo no hago eso Mi cuerpo es un cuerpo sagrado para mí Y es el templo de Dios Yo no puedo hacer esas cochinadas Que la gente se ha inventado de mi persona Y eso me molesta un buen O sea, a mí me gustan los noviazgos de manita sudada A mí me gustan los noviazgos de Vamos al cine, vamos por un helado Vamos por un frappé Que se te antoja, reina Ellos son los noviazgos que a mí me gustan Ay, no, no, no Y me pongo a pensar y analizar Cómo es que la gente a veces Ay, perdón, me duele la espalda Les digo que desde hace días Estoy enfermita de mis intestinos De mis intestinos y de mi riñón Porque tomo mucha cafeína Mucha coca Cola Y estaba enfermita Me tuvieron que inyectar Y no, me duele Me duele eso para respirar A veces se me No sé Se me dificulta demasiado Y también el estrés que llevo Día con día Ay, qué bonita Día con día Me hace sentir tan fastidiada Y lo ves a tipos de comentarios Que Mayelis Cuando tiene novio de seguro Se deja allá Saben que Ay, no, mi amor Yo nunca me he dejado hacer nada De cochinadas por nadie Yo soy una persona de bien Soy una mujer de bien Soy una mujer de casa Y no me gusta ese tipo de cosas Ni los que son así Pervertidos Me llaman la atención Ay, no, yo no me gusta esa cosa Me siento muy ¿Cómo? ¿Cómo se podría decir? Incómoda Cuando una persona viene Con propuestas indecorosas Me siento bien incómoda Y yo sé que en mis redes sociales Estoy demasiado expuesta Por la forma en la cual Yo me aviso con mucho escote Pero usar escote No significa que Que a mí me gusta andar así Atrayendo gente No Llegan seguidores Pero por los tipos de publicaciones Que hago en cuanto Hago mucha dinámica La mayoría siempre me dice Mayelis Has crecido mucho Porque Usas mucho escote No, la mayoría de veces Es por las dinámicas O sea Sé cómo hacer que un video Tenga mayor alcance Por la forma en la cual Hago que la gente Interactúe con ese video Pero Ya de ahí en fuera La gente cree que todo es fácil O sea Cree que Que crecer en Instagram O en Facebook En redes sociales Es bien fácil Ojalá ellos pudieran hacerlo Para que vieran que eso No es posible O sea No es posible eso Tienes que ver la táctica Tienes que ver Como que Que la forma en la cual La gente Eh No sé Se sienta Identificado con el video Y se sienta como que Que quiere participar En todo lo que Ese video dice Y de esa manera Poder tener mayor alcance De personas Pero eso Es algo que Explico y explico Y nunca se entiende Pero Ni modo Así es esto Mira yo empecé Hablando Mira yo empecé Hablando con el amor Y mira terminé Regañando ese Hoy no No es que Ustedes lo pueden ver En comentarios Ya he denunciado Esa cuenta varias veces En Youtube Y nada más No me deja tranquila Yo ya creo que Me deje tranquila Ya le he dicho De una y un mil maneras Que me deje